Simon es un trabajador normal y ordinario como cualquier otro. Despierta en el piso de un callejón con la camisa llena de plasma. ¿Qué herida tendrá en su cabeza para tener tanto plasma? Esto es Resumen de Cine. Al levantarse del piso, no recuerda lo sucedido. Este regresa a su casa, se limpia y se ve la herida con un espejo. Simon decide ir al doctor para que lo examine. El doctor lo chequea y se ríe de un enorme agujero que tiene en su cabeza. El doctor le dice, ¡Qué bueno que no dejaste los sesos en el pavimento! Simon pregunta si se le va a cerrar. Este le contesta que no se cerrará solo. Luego, Simon recuerda que rechazó la cobertura de salud, por eso no lo pueden operar, ya que prefirió ganar 28 dólares adicionales mensuales en el cheque. Simon vuelve a la realidad y se coloca un vendaje en la cabeza, cubriendo el enorme agujero que tiene. En la oficina, está enfrente de su computadora y oye una voz que le dice que está trabajando duro. Él voltea y solo ve a unos compañeros. Luego ve pasar por el frente a la chica de sus sueños, Emily Eaton. Ella le sonríe picaramente. Mitch Miller interrumpe bruscamente para decirle que deje de soñar con esa chica. Este le insinúa que la vio primero. Ese mismo día, en la sala de copias, Simon intenta abrir una caja. Al llegar, Emily se pone nervioso y se corta con el abrecartas. Emily lo revisa luego de presentarse por enésima vez, ya que lo había hecho varias veces, pero ella nunca recordaba su nombre. Él le comenta que ella es diferente. Emily, al despedirse, le escribe su número de celular para que la llame. En su casa, Simon intenta llamarla, pero una voz resuena en su cabeza. Él piensa que se está volviendo loco, pero la voz le dice que está en el agujero de su cabeza y que quiere darle unos consejos sobre Emily. Él mete su mano y saca una masa gris que habla. Se asusta y se desmaya. Sin saber cómo, Simon despierta en casa de Mitch y ve por la TV un retrato de él que lo busca la policía por morder la cabeza de otro hombre en un bar, como un zombi. Mitch le dice a Simon que no estaba en sus cabales y como un salvaje quería morder su sombrero. Luego recuerda que logró que Emily aceptara salir con él. Simon no lo recuerda y se va algo confundido. Ya en su casa, la materia gris le explica qué hacer con Emily. Simon se ríe y no puede creer que está escuchando consejos de un gusano llamado Brian. Brian le dice que puede ayudarlo, ya que Simon casi no usaba su cerebro. Le dice que sea muy sutil con Emily. Le aconseja que, sutilmente, le roce el cabello y le diga lo rico que huele. Simon se va. Al rato regresa a su casa con Emily. Se sientan a hablar. Él le huele el cabello de ella y le dice que huele muy bien. Cuando está a punto de besarla, le ofrece un poco de vino. Mientras beben el vino, ella se coloca para que él le dé masajes en el cuello. Luego, entre masaje y seducción... Al día siguiente, llega a la oficina Simon cantando y Mitch lo aborda para que le cuente lo sucedido. Este va por un café. En eso llega Emily con una venda en la cabeza. No recuerda lo que sucedió y está apenada, pero dice que la pasó muy bien. En eso, Simon se ahoga y comienza a toser. Este se disculpa. Luego pasa Mitch con su café, muy emocionado y con suspicacia. Lo llama animal. Simon escondía en la mano el broche con plasma y cabello de Emily del mordisco que la noche anterior le había proporcionado en la cabeza a ella. Simon es un comecerebros, o mejor dicho, Thomas, un niño huérfano, se encuentra en el baño luchando por sacarse un diente de leche. Al lograr sacárselo, cae a lavamanos y entra en el tubo de desagüe. Thomas se pone triste y se sienta en el banquillo a llorar. De pronto, una voz de mujer lo llama por su nombre. Él pregunta ¿Quién es? La voz contesta que es su amiga. Él dice que no tiene amigos. Thomas se da cuenta que la voz sale de la tubería de lavamanos. Esta le pregunta a él ¿Cuánto te darían por el diente? Thomas contesta 25 centavos. Ella pregunta si quiere recuperar su diente. Este le dice que sí. De nuevo se escucha la voz que le dice que mejor le guarde su diente para darle uno mejor, por el cual le van a dar más dinero. Gorgorea el desagüe y sale un diente negro. Thomas lo agarra. Dentro del desagüe gira un disco de vinilo y suena una música misteriosa. Esa noche, Thomas coloca el diente negro bajo su almohada. En la mañana siguiente, las monjas despiertan a todos los huérfanos. Estas le dicen que llegaron unos padres que quieren adoptar un hijo. Thomas ve que debajo de su almohada hay muchos centavos. Ya en la fila de los huérfanos, los padres ven a Thomas, pero les llama la atención otro niño llamado James. Thomas se retira a su cama muy triste. Este mira de lejos cómo los padres hablan con el otro niño. Thomas toma su dinero y va a comprar al anticuario y escoge un cepillo de cabello. Mientras se peina en el baño, llegan otros niños y le quitan el cepillo. Estos preguntan ¿Cómo lo compró? Thomas contestó que se lo regaló un amigo. Uno de ellos le grita ¡Tú no tienes amigos! En eso la voz le dice que lo dejen, que si quieren tener dinero solo deben arrojar un diente al desagüe. Al rato cae un diente arriba del disco. Una mano con largas uñas de una criatura terrorífica con un solo diente lo toma y se lo mete en la boca. Es pelada de los dientes. A cambio, les deja otro diente negro en el lavamanos. Todos los huérfanos saben lo que ocurre y cada día se sacan un diente, lo echan al desagüe, reciben otro diente y dinero que gastan en ropa y artículos de aseo para verse más presentables ante los futuros padres que vengan para adoptarlos. Llegan padres y se llevan a otros niños. Se siguen sacando los niños los dientes golpeándose con un martillo. Ya Thomas no tiene dientes. Por fin llega una pareja y escoge a Thomas. La señora le pregunta si quiere que sean sus padres. Él no contesta. La monja le dice que diga algo y cuando Thomas habla aceptando ven que no tiene dientes y se asustan rechazándolo. El resto de los niños se burlan de él. Lo llaman Frankenstein. Thomas pega un grito de dolor y el hada funesta de los dientes lo oye y hace que esta salga del desagüe y atacando a todos los niños los aniquila por burlarse de Thomas. Al quedar sola con Thomas este valiente se para frente a ella y le muestra que ya no tiene dientes. Ella le sopla un fuerte gemido le saca un diente blanco y se lo da. Él lo toma y se lo coloca en la dentadura. Ella sonríe con su dentadura completa y se va dejando a Thomas con una sonrisa de un solo diente. Este es el resumen del cortometraje Diente de leche y la materia gris. No olvides suscribirte y darle like. ¡Gracias! ¡Gracias!